A las 12 en Punto Hora de Roma, el Papa Francisco se asomó en la ventana de la biblioteca privada para su oración dominical del rezo del Ángelus. Con una voz más serena, a pesar de los quebrantos de salud y del fuerte viento, el pontífice se refirió al pasaje de la Biblia, donde se habla de la expulsión de mercaderes del templo, subrayando que se debe evitar que la casa de Dios se convierta en un mercado y que los puestos de venta ocupen el lugar de la mesa familiar. No hagan de la casa de mi padre un mercado. Luego volvió a insistir en la necesidad de una paz en Medio Oriente y que se acabe de una vez por todas el conflicto que ha dejado a miles de muertos, desolación, llanto y dolor, y pidió que detengan la guerra y que con valor y coraje sigan avanzando las negociaciones para lograr que la paz reina en esa región del mundo y también extendió sus oraciones a la martirizada Ucrania. Deténganse. El coraje de continuar los negociados en Gaza y en toda la región para que sean liberados todos los rehenes y lleguen a sus familias y para que la población pueda tener acceso seguro a todos los bienes humanitarios. Por favor, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania. Hay tanto dolor allí. Desde Ciudad del Vaticano y para Radio María y Televisión Internacional, este fue el informe de Néstor Ponguta Puerto. Néstor Ponguta Puerto.